¿Chicharrón en salsa? ¡Chécate! Empecemos por su complemento, quitándole la capucha a dos cabezas de ajos, su chorrito de aceite y envolvemos en aluminio, las llevamos a un comal junto con unos chiles serranos, algunos jalapeños y habaneros. Esto lo vamos a tatemar a la vuelta y vuelta hasta dejarlos en el punto deseado, que conforme vayan quedando listos, los vamos retirando. Abriendo el espacio ahora a unos jalapeños rojos, tomatillos y tomates, cortando también algunas cebollitas cambray para llevarlas al comal, todos estos ingredientes son los que formarán la salsa de molcajete. Ya verás a dónde irá a parar. Igual, a la vuelta y vuelta hasta dejarlos en su punto. Ya para preparar la salsa, exprimimos los ajos en el molcajete, yo haré bastantita salsa, es por eso que estoy usando dos cabezas de ajos, pero puedes usar menos si así lo deseas, machacando todo esto con un toque de sal. Ya formada la pastita, voy machacando de manera gradual los chiles, poco a poco los vamos moliendo para no complicárnosla. Les doy sus masajes a los jalapeños, luego a los habaneros, estos están bravos, tú sabes qué cantidad le quieres poner, y luego los serranos. Ojo, el orden ya tú lo decides. El chiste es machacar los chiles. Yo estoy agregando, ahí se va, rematando con los jalapeños verdes. Igual puedes empezar con los pequeños primero, y así sucesivamente, como te acomodes. Luego, para que haya jugo en esta delicia, vamos agregando los tomatillos, conocidos también como tomate fresadilla. Le aportan un buen de sabor a la salsa, y ya para más jugosidad, les toca el turno a los tomates. Ojo y tomates, como le quieras decir. Mira nada más cómo va este asunto. ¿A poco no se ve genial la salsita? ¡Qué jovole! Y aún no terminamos. Vamos troceando las cebollitas cambrayasadas, y la colilla de verdeo como toque fresco, llevando todo esto a la salsa, dándole su buena mezclada. Y ahora sí, ahí queda. Está más que lista la salsita. Por otro lado, empezamos a trocear tocino, cantidad al gusto, así, en trocitos pequeños, y los llevamos a una sartén a que doren, soldando su propia grasita. Cuando lleguemos a este punto, le vamos quitando la trepita al chorizo, cerca de 300 gramos, del que se desmenuza fácilmente, y lo llevamos a la sartén con el tocino, desbaratándolo para que se vaya cocinando y dejándolo en el dorado que tú quieras. Para luego agregar frijoles de la olla, en este caso, los que me aguante la sartén, yo como frijoles prácticamente diario. ¡Me encantan! Ya después de que hirvieron unos minutos, me pongo a machacarlos, y durante el proceso, le voy agregando salsa de molcajete al gusto. Serán unos frijoles refritos con tocino, chorizo y salsa molcajeteada. Una combinación inmensamente deliciosa. Estos frijoles quedan perfectos para botanear, ya sean tostadas, totopos o molletes de soda. Ya si los quieres disfrutar en molletes o en burritos, ¡nombre! ¿Qué te cuento? Son geniales. Como ves, les coloco un buen de queso, ya machacados en su punto, y solo mezclamos para que esto funda. Y bien, este es el resultado. Ya quedaron. Su aroma es espectacular, y de sabor, ya lo descubrirás cuando los hagas en casa. Te van a encantar. Para la salsa del chicharrón, utilizaré estos chiles secos, los anchos de 3 a 4 chilhuacles, y 3 pasilla. Solo retiro las semillas a los chilhuacles, y a unos 5 o 6 catarina. Estos chiles los voy a llevar a una olla, y dejarlos hervir hasta que se rehidraten por unos 8 o 10 minutos en agua hirviendo, junto con un trozo de cebolla. Ya listos y enfriados un poco, los llevaremos al vaso de licuadora, junto con un toque de mejorana, de cominos y tomillo, unos 3 dientes de ajo, y su sal de mesa. Se lo licuamos, y listo. Tenemos la salsa. Salsa que vamos a guisar en una olla, solo deja que hierva unos 5 minutos, mientras vamos troceando el chicharrón de cuerito de cerdo. Qué bueno que no tenga una salsa botanera o valentina aquí al lado, porque estos chicharrones desaparecen. Y después ya no me queda para el guiso. Lista la salsa, metemos los trozos de chicharrón para su respectivo baño, que ya con la cantidad suficiente, los vamos mezclando, envolviéndolos en la salsa, y a su vez, con la temperatura, irán suavizando hasta que queden con la consistencia que te plazca. Y este es el resultado. Ya solo nos queda disfrutar. Agarramos una buena porción de frijol y refritos, los llevamos al plato, y para que les hagan compañía, el chicharrón de cerdo en salsa de chiles secos entra en acción. Mira nada más. Algo sencillamente delicioso. En mi cocina hay un aroma increíble, gracias a este monar. Ya me dará la razón. No la pienses de más. Prepáralo. Es una auténtica delicia.